A ver si no me queda mal el diablo, pero esta puede ser táctica fija, a ver que prepara el equipo de Cristante. Va a venir el servicio Rigonato o Ríos. Es Rigonato, servicio al área, remate gol. Gol del Toluca. Ahí está, yo estaba seguro y apareció Michael Estrada y dice, ahí está el gol, aprovechando la titularidad, requieren de un goleador, dice presente el ecuatoriano.